Soy la amiga manavita de machete y de aguardiente Ando en busca de un negrito que me sepa comprender Para formar la parranda al derecho y al revés Que yo tengo buena pa' y la pato rico me cedo Que yo tengo buena pa' y la pato rico me cedo Ay compadrito, mi compadrito Mi negra María Quiñones Ay no me mueva mucho la pa' y la pata Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Comadrita por favor Ay no me mueva mucho la pa' y la pata Pues yo muevo el me cedo Ay compadre Muévame la pa' y la pata Quiero tener un negrito que sea bueno y cariñoso Un negrito parrandero que me sepa comprender Que baile por mi este porro al derecho y al revés Y que mueva la cadera Como se debe mover Y que mueva la cadera Como se debe mover Ay compadrito, mi compadrito Mi negra María Quiñones Ay no me mueva mucho la pa' y la pata Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Comadrita por favor Ay no me mueva mucho la pa' y la pata La víspera de mi santo yo lo voy a festejar Haciendo la fiesta en casa con mi negro Juan Manuel Que negro tan parrandero ese sí sabe bailar Y remueve la natilla hasta que la hace guajar Y remueve la natilla hasta que la hace guajar Ay compadrito, mi compadrito Mi negra María Quiñones Ay no me mueva mucho la pa' y la pata Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Comadrita por favor Ay no me mueva mucho la pa' y la pata Pues yo muevo el mecedor